El hombre increíble En su más extraordinaria aventura que traspasa los umbrales del más allá Los brujos diabólicos Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas Calimán Los brujos diabólicos Magistralmente interpretada por la primerísima actriz Rosario Muñoz Ledo El primer actor Enrique del Castillo Y las estrellas Rita Rangel y Genoveva Pérez Luis Alba como Solín E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto de Víctor Fox Narrada por el galán joven Isidro Lace ¡Galemán! Carimán Carimán actúa en forma extraña A pesar de estar bajo el dominio hipnótico de karma Acuden a ayuda de Pierre Fontaine Quien transformado en bestia humana permanece herido encerrado en un calabozo Condenado a ser asesinado por karma y Rasputín Es entonces cuando Calimán se presenta a ayudarlo Y curando su herida del brazo derecho le ordena escapar hacia las catacumbas Antes de que los asesinos lo maten Pierre, sin comprender por qué Calimán lo ayuda Sale del calabozo perdiéndose en la oscuridad del pasadizo Rumbo a las catacumbas Donde permanecerá oculto hasta que pase el peligro Calimán lo mira alejarte Y después Una risa enigmática y burlona ilumina su rostro De asombrosa belleza varonil Calimán avanza lento por el pasillo en tinieblas Aunque su rostro tiene aún la expresión de hipnotizado Sus labios dibujan una sonrisa enigmática ¿Es posible que Calimán haya reaccionado recuperando su fuerza física y mental? ¿Es posible que haya pasado el efecto de la droga maldita inyectada por karma en su sangre? ¿O Calimán continúa dominado y al facilitar la fuga a Pierre Fontaine Lo manda hacia una muerte segura? Son enigmas que nadie puede descifrar en este momento Calimán actúa como víctima del hipnotismo de karma Pero aquella sonrisa burlona y enigmática es desconcertante Su paso lento y firme Lo conduce hacia los calabozos donde están prisioneros el pequeño Solín Y Silvia Rosel El muchacho no se ha dado por vencido Armado de la hebilla de la falda de Silvia La utiliza para escarbar en el muro Con la esperanza de desprender las cadenas de los brilletes que ciñen sus tobillos Es un trabajo lento, pero va dando resultados Mire señorita Silvia Cada vez el agujero se hace más grande Es un trabajo tan lento Solín Me llevará muchos días y noches lograr desprender las cadenas del muro No importa Calimán siempre me ha dicho que se debe luchar hasta el último momento Calimán dice que Si la gota de agua orada en la roca La voluntad firme del hombre es capaz de realizar milagros Calimán Aún no puedo creer que esté bajo el dominio de karma Está inconocible Actúa bajo las órdenes de esa mujer Ha perdido sus poderes físicos y mentales Sin embargo, me alienta la esperanza Tengo fin de que Calimán reaccione a siempre ¿Qué? Espera ¿Qué sucede? Me pareció escuchar pasos ¿Qué? Sí, sí Es verdad Alguien viene Fé cuidado Que no descubran que estás tratando de zapar las cadenas El muchacho ocultó la hebilla de su ropa Rápidamente se colocó de espaldas al muro Para cubrir el agujero que había hecho alrededor de las cadenas Y miró interrogante hacia la reja del calabozo Conteniendo la respiración Se acerca Se acerca Dios mío Tal vez vienen a matarnos Quedaron en silencio Mirando hacia la reja del calabozo a través de la cual Podría verse parte del pasadizo en tinieblas Luego Descubrieron que una figura atlética Corpulenta Se aproximaba con paso lento Y Solín miró con más atención Sus negros ojos quedaron fijos en aquella sombra que se detenía junto a la reja ¡A Calimán! Ahí estaba la atlética figura del hombre increíble Sus azules ojos miraban fícamente a los prisioneros Un brillo de esperanza iluminó el rostro del pequeño Solín Que exclamó lleno de ansiedad ¡A Calimán! Vienes a rescatarnos Eso es verdad Alvin has recuperado tu fuerza física y mental Calimán ¡Habla! Vienes a rescatarnos, ¿verdad? Los azules ojos de Calimán Miran fijamente a los prisioneros Sus recias y musculosas manos Oprimen los barrotes de la reja Y el pequeño Solín interroga lleno de ansiedad ¡Vamos, Calimán! ¡Habla! ¡Ha reaccionado, ¿verdad? Calimán sonríe enigmático Silvia desconcertada se acerca a Solín diciendo Parece que se burla de nosotros No, no Vine a rescatarnos Ha reaccionado Vamos, Calimán, déjanos en libertad No puedo acercarme a ti porque las cadenas me aprisionan Pero habla, dime algo Me acercaré a él Tal vez quiera decirnos algo en secreto La hermosa joven se acercó cautelosa a la reja Miraba interrogante a Calimán Calimán Si nos reconoces ¿Sabe quiénes somos? Solín, aprisionado por las cadenas Decía ansioso Sí, sí, sí nos reconoce Y esa sonrisa serena confirma que ha recuperado sus poderes Vamos, Calimán, ¿qué esperas? Díjanos en libertad Rompe los barrotes de la celda Tú puedes hacerlo, vamos Las recias y musculosas manos del hombre increíble Oprimen los barrotes de la celda Por un momento parece que va a hacer uso de toda su fuerza increíble doblando los barrotes Pero se detiene y vuelve a sonreír enigmático Se burla de nosotros Esa es la verdad Solo ha venido a divertirse viendo a los prisioneros No, no, viene a salvarnos, estoy seguro Calimán, ¿qué esperas? Déjanos en libertad Rompe los barrotes Calimán Se aleja de la reja ante la angustia de Solín Se va Se aleja Se aleja No, no, Calimán Calimán, no nos abandones No nos dejes aquí condenados a morir Calimán Calimán Se ha ido Calimán Por un momento tuve esperanzas de que venías de nuestro auxilio Pero todo sigue igual Continúa bajo el dominio de Karna Una lágrima escurrió por las mejillas del muchacho La esperanza que hasta hace un momento aleseaba en su corazón Se desvanecía al ver que Calimán se perdía entre las sombras Dejando los prisioneros y condenados a su triste suerte Silvia se acercó a Solín Diciendo Es inútil Calimán continúa dominado por esa mujer ¿Pero por qué vino a vernos? ¿Por qué esa sonrisa enigmática? Tal vez Se burla de nosotros No, no Yo creo que Calimán vino a ver si estábamos a salvo ¿Y por qué no nos liberó? Tal vez no sea oportuno Tal vez tenga planes que... Solín Tratas de engañarte ¿Quieres alimentar una esperanza que no existe? Talimán continúa bajo dominio gnótico En circunstancias normales nos hubiera rescatado Si no lo hizo fue porque su cerebro está trastornado Y debemos perder cualquier esperanza de salvación Sí Creo que usted tiene razón Es inútil seguir pensando que Calimán nos ayudará Debemos luchar con nuestros propios medios ¿Y qué podemos hacer? No pierda la fe Seguiré escarabando en el muro para zafar las cadenas Aunque así lo logre La reja está bien cerrada y no podremos salir de este calabozo Escuche Yo sé cómo abrir cerraduras y forzar candados Calimán me ha enseñado muchas cosas y... Y creo que ahora es cuando debo ponerlas en práctica Sí, yo creo que Calimán quiere que ponga en práctica sus enseñanzas Que luche contra los obstáculos para saber si soy un digno amigo de él Muchacho Tus esperanzas son inútiles No, no Calimán dice que no hay fuerza más poderosa que la mente del ser humano Y voy a demostrarle que nunca olvido sus consejos Voy a luchar por escapar hasta el último momento y usted no debe perder la fe Me alegre escucharte Aunque todo está perdido Ánimo Ánimo, señorita Rosel Que aunque Calimán nos abandone Llevo dentro de mí sus enseñanzas Y demostraré que soy digno amigo de Calimán Comienza el nuevo día Las luces del amanecer se abren paso entre la niebla que cubre el cementerio Un viento helado azota las tumbas solitarias Mientras un grupo de policía Comandados por el inspector Se dispone a atender un cordón de seguridad alrededor del cementerio Hay que hermosle al cementerio Teniente Disponga a un hombre armado cada 20 metros Por orden de detener a Pierre Fontaine vivo o muerto Sí, señor A ver Esta bestia humana está escondida en el cementerio y tenemos que encontrarlo No dejaremos un solo rincón sin inspeccionar Y recuerden Es sumamente peligroso Traten de capturarlo vivo Pero si ofrece resistencia Disparen a matar No has hasta aumentado No quiero decir No quiero decir No quiero decir No quiero decir Una señora chisa El cerco policíaco se tiende alrededor del cementerio. Uno a uno van colocándose los agentes armados con órdenes de capturar a la bestia humana viva o muerta. Los perros de fresa ladran nerviosos tratando de encontrar el rastro del fugitivo, mientras el inspector, acompañado de varios policías armados, penetra al cementerio. Abran bien los ojos. El día de hoy debe estar oculto en el sitio menos pulperado. Está herido y eso facilitará nuestra labor. Recuerden, hay que capturarlo vivo o muerto. Karma, desde su escondite, observa los movimientos de los policías a través de la mirilla oculta en un mausoleo. Y Rasputín, el corpulento asesino, el hombre barbado, cómplice de la clarividente, comenta nervioso. Cometiste un error, Karma. El cementerio está lleno de policías y esto no me gusta nada. Calma, calma, amigo mío. Recuerda que todo es parte de un plan. Y precisamente ahora es cuando lo pondremos en marcha. ¿Qué? Vamos a ver al señor Fontaine y prepárate porque vas a matarlo. Después, no tendremos más que entregar el cadáver al inspector diciendo que nos vimos obligados a matar al señor Fontaine. No podrán acusarnos de nada y se irán de aquí una vez terminada la persecución. Bien, bien, acabemos este asunto de una vez. No me gusta estar rodeado por policías. Vamos, amigo mío. Prepárate a justiciar a nuestro buen amigo, el señor Fontaine. Karma avanzó por el patillo seguida de Rasputín. El corpulento asesino lleva preparada su navaja de muelle, lista para clavarse en el pecho de su víctima. Ahora podrás satisfacer tus instintos asesinos. Espero que termines pronto tu misión. Mira, mira, calma. La reja está abierta. Esperna, ¿qué fuente? La senda está vacía. Escapó. Penetran al calabozo con la furia retratada en sus rostros. Rasputín inspecciona el lugar y... No está. Ha escapado durante la noche. Maldición. Te dije que no debíamos exponernos. El muy traidor forzó la cerradura de la reja. Qué extraño. Querido como estaba, no tenía fuerzas para escapar. Tal vez alguien lo ayudó. ¡Calimán! ¿Qué dices? Calimán lo ha ido a escapar. ¿Quién más? Se ha estado burlando de nosotros. Ha fingido obediencia, pero en realidad se burla de nosotros. Y ha facilitado la fuga de Pierre Fontaine. No, no lo creo. Yo nunca me equivoco. Calimán sigue bajo mi dominio, pero... Sin embargo, vamos a verlo. Y prepárate que tal vez tengas que matar a Calimán. Avanzaron presurosos hacia la celda que se le había destinado a Calimán. Espera. Debes ir preparado. Si Calimán trata de atacarme, no dudes un solo momento en matarlo. Descuida. Tengo la navaja lista. Abre la puerta. Karma. Abre la desvencitada puerta. Sus verdes ojos escudriñan entre las sombras descubriendo a Calimán, que permanece inmóvil. Calimán. Calimán reacciona lentamente. Gira sobre sus pasos mirando frío a la enigmática mujer. ¿Lo ves? Continúa hipnotizado. No te confíes. Acércate a examinarlo. Karma se acerca lenta. Sus ojos brillan intensamente. Calimán permanece inmóvil. Las pálidas y delgadas manos de la enigmática mujer acarician el rostro del hombre increíble y examina detenidamente los azules ojos de Calimán. Observa. Tiene aún las pupilas dilatadas. No hay duda que sigue bajo mi dominio. Escucha. Sí, sí, escucho. Los perros, los perros están muy cerca de aquí. De seguro que los policías van a entrar a nuestro refugio. Es verdad. El inspector vendrá a revisarlo todo. No deben encontrar a Calimán. Cierra la puerta secreta para evitar que el inspector llegue hasta aquí. Y descubra a Calimán y a los otros prisioneros. Si los encuentran, estamos perdidos. Calimán. Calimán. Bye. Calimán. 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 El inspector de policía y los agentes están ante la tumba, que es la entrada secreta al refugio de Karma. Los perros habían encontrado el rastro. Creo que hay algo oculto aquí en esa tumba. Los perros encontraron una pista. De pronto la tumba se levanta y el inspector retrocede sorprendido al ver aparecer a Karma. Buenos días, inspector. Bienvenido a mi refugio. ¡Qué diablos! ¿Es esta su casa? Sí. Supongo que usted quiere inspeccionarlo todo, ¿no es verdad? Por supuesto. Es posible que Pierre Fontaine esté escondido aquí. Adelante, entonces. Bienvenidos a mi casa. El inspector, acompañado de varios agentes, revisó hasta el último rincón del refugio de Karma. Antes, Rasputin había cerrado una puerta secreta que impedía que se descubrieran los calabozos, donde estaban prisioneros Calimán, Solín y Silvia Rosel. Ah, es inútil. Aquí no encontramos nada. Por supuesto que no, inspector. De estar escondido aquí el asesino, yo misma se lo entregaría. Extraño refugio tiene usted, Karma. Bajo las tumbas del cementerio. Una casa misteriosa y lúgubre. Donde hay silencio y tranquilidad, inspector. ¿Quiénes más viven aquí? Solo mi amigo Rasputin. Nadie más, inspector. Y claro, los calabres de las tumbas. Este sitio me pone nerviosa. De acuerdo, nos iremos ahora mismo. Continuaremos buscando por el cementerio a Fontaine. Calculo que ha logrado escapar ya. Ojalá se equivoque, Karma. Recuerde, si tiene alguna pista de él, comuníquese conmigo de inmediato. No, descuide. Si Pierre Fontaine se cruza en mi camino, lo mataré y le entregaré su cadáver. Hasta pronto, inspector. Minutos más tarde, Karma exclama. Bien, ha llegado el momento de mandar a Calimán a consumar mis planes. Tráelo aquí y le daré órdenes de matar. ¿Qué órdenes dictará Karma? Calimán obedecerá. Se convertirá en asesino. Está fingiendo para atrapar al avidente. ¿En realidad sigue bajo los efectos de la droga maldita? ¿Qué será de Pierre Fontaine, acosado por la policía y bajo la maldición de los hombres lobo? ¿Qué suerte les espera a Solín y a Silvia Rosel? Calimán. 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 Calimán.